Hola niños, buenos días. Me da mucho gusto que podamos estar un domingo más alabando a Dios, porque Él nos permite reunirnos ahí en casita para todos juntos en familia, cantarle y alabarle, porque Él ha sido muy bueno con nosotros, en todo nos ha ayudado, en todo nos ha guardado y Él se merece hoy nuestra alabanza y nuestra gratitud. Gracias te damos Señor por cada pequeñito que hoy está ahí en casita Señor, gracias por tu fidelidad porque ha sido muy grande Señor e incomparable. Queremos cantarte con todo nuestro corazón porque los que confían en ti son como el monte de Sion Señor. Vamos a cantarle bien fuerte este canto al Señor. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de sus niños. Una vez más. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve sino que permanece para siempre. como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de sus niños. Vamos a cantarle una vez más. Vamos a cantarle una vez más, pero con mucha confianza sabiendo que Jehová está alrededor de nosotros. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve sino que permanece para siempre. como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de sus niños. ¿Qué les parece si le damos un fuerte aplauso a Jesús? Porque Él está en medio de sus niños, cuidándolos ahí en casita. Muchas gracias Señor por tu cuidado. Y es por eso que nos gozamos todos los días en ti Señor. Vamos a cantar este canto, que estoy segura que se lo sabe. Vamos a cantarlo lento una vez y después vamos a cantar bien rápido, así es que ponte bien atento. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y el domingo sigo con mi mismo gozo y el domingo sigo con mi mismo gozo y ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la fincha de gozarme en Él. Ahora vamos bien rápido. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y el domingo sigo con mi mismo gozo y ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la fincha de gozarme en Él. ¿Puedes cantar más rápido? Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y el domingo sigo con mi mismo gozo y ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la fincha de gozarme en Él. Ahora lento. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Vamos a darle un fuerte aplauso a ese Dios que nos permite gozarnos toda la semana. Toda la semana nos permite estar alegres y contentos. Gracias Señor. Y somos unos soldaditos de tu batallón y hoy venimos a cantarte bien fuerte Señor. A ver esas palmitas y esos piecitos como soldaditos, todos marchando al son de este canto. A ver, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Somos soldaditos del batallón y marchamos siempre con devoción. A la voz de Cristo yo siempre iré para marchar con devoción. Hay que ser fiel siempre con devoción. Uno, dos, hay que marchar, uno, dos, hay que marchar, así lo manda el capitán. Para marchar con devoción hay que ser fiel siempre con devoción. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, hay que marchar, uno, dos, hay que marchar, así lo manda el capitán. Para marchar con devoción hay que ser fiel siempre con devoción. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, hay que marchar, uno, dos, hay que marchar, así lo manda el capitán. Para marchar con devoción hay que ser fiel siempre con devoción. Hay que ser fiel siempre con devoción. Gracias, Señor, porque eres muy fiel con nosotros, Señor, porque nos permite ser un soldadito de tu batallón, Jesús. Y aunque no marche en la infantería, somos soldaditos, Señor. ¿Sabes este canto? Aunque no marche en la infantería, caballería, artillería, aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy. Soldado soy de Jesús, sí, Señor. Aunque no marche en la infantería, caballería, artillería, aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy. Sí, Señor, ¿sí, Señor? ¿Ya sabes los ademanes? Vamos a imaginar que somos soldaditos y que vamos en un avión, que vamos en una artillería. Imagínate que somos soldaditos y que vamos en una artillería. Imagínate que eres ese soldadito. Aunque no marche en la infantería, caballería, artillería, aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy. Sí, Señor, ¡sí, Señor! Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque no marche en la infantería, caballería, artillería, aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy. Pero soldado soy, sí, Señor, pero soldado soy. Así es, Señor, somos tus soldaditos, Señor. Gracias por ser nuestro capitán, Señor. Y gracias porque hasta hoy tu fidelidad ha sido tan grande, Señor, con cada uno de estos soldaditos, Señor. Y hoy te queremos cantar y agradecer tu grande amor, Señor. Vamos a cerrar nuestros ojitos y a través de este canto vamos a decirle a Dios que su fidelidad es grande, es incomparable su amor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, bendito Dios, que antes tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, que antes tu fidelidad. Dios, bendito Dios, que antes tu fidelidad. Grande es grande, tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, que antes tu fidelidad. Así es, Señor, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, que antes tu fidelidad invierto a tu fidelidad. Así es, Señor, porque grande es tu fidelidad, Jesús. Por qué no hay nadie como tú, con cada uno de estos pequeñitos y con sus familias, Señor. Te agradecemos estos momentos y te pedimos que sigas cuidando a cada uno de los niños Señor De este lugar y del mundo entero Señor Gracias Jesús Gracias